Hoy le estoy hablando de los más chamos, niños, niñas, adolescentes que les gusta cocinar. Esta es una receta maravillosa, muy casera, muy de mamá, relativamente sencilla. Hoy vamos a hacer pollo guisado con papa. Creo que es una receta perfecta cuando uno se está iniciando en cocina. Yo les voy a contar a ustedes, yo no lo llamaría truco, sino una característica muy mía. Y es que cuando yo cocino cualquier receta, yo me imagino a quién le estoy hablando. Hoy yo me imagino que le estoy hablando a gente que le está empezando a gustar la cocina. Y esta es una receta preciosa para eso. Un pollito guisado con papa, una receta absolutamente casera, absolutamente maternal. A mí me gusta, ahí siempre hablo de variaciones, hacerla o con muslo, o con ala, o con ambos. Pero no con pechuga. ¿Por qué? Porque esta es una receta que necesita cocción, fuego bajo, tapa, tiempo. Y la pechuga va a quedar muy seca si la hacen así. En cambio, muslo y ala son ideales para hacer una receta de este tipo. El muslo, cuando ustedes lo ven, tiene esta forma. Esta forma así como en forma de B. Porque tiene lo que llaman la parte alta del muslo o la parte baja del muslo. Córtenlo en dos y es muy fácil porque es con acá en todo el medio, sin miedo. Simplemente agarran y cortan acá en todo el medio. Vean que no hay peligro de que se vayan a cortar la mano. Y van a ver, clarito van a ver, que por ahí es por donde se va a ir el cuchillo. Y terminan de cortar ahí. Y tienen las dos piezas. La versión fácil, por decirlo de alguna manera, es colocar como que primero el sofrito y luego todo lo demás. A mí particularmente me gusta dorar primero un poquito el pollo. Es decir, calenté primero la sartén o la olla, muy importante. Primero la calentaron y después que está caliente es que le vamos a poner aceite. Podría ser aceite de oliva si es el que tienen o puede ser cualquier otro aceite que ustedes tengan en su casa. No mucho, una capita. Vean, una capita que cubra de aceite el fondo. En ese momento ustedes agarran ahora, cuando se calentó ese aceite, y por el lado de la piel, noten que yo no le he quitado la piel al pollo, por el lado de la piel, colocan las piezas, oye, a que se doren un poquito. ¿Por qué a mí me gusta dorarlas primero un poquito por el lado de la piel? Y bueno, y luego las voy a voltear. Porque justamente eso le va a dar como un pegadito al fondo de la olla que le va a dar todavía más sabor a esta preparación. Vamos a dorarla por lado y lado. Mientras tanto yo me llevo esta tabla. Y muy importante, vean como yo el pollo lo corté en una tabla distinta donde voy a cortar lo demás. Y ahora voy a lavar bien todo. Con el pollo siempre hay que ser muy higiénico en particular. Yo me voy a lavar mi cuchillo, o sea, todo lo que tocó el pollo crudo, y mi tablita, y venimos a darle vuelta a ese pollo. Ahora sí volteamos. Vean como se ha ido dorando un poco por un lado el pollito. Pero para ser sinceros, yo no estoy haciendo esto para cocinar el pollo. Lo estoy haciendo para obtener el quemadito. Miren, agarramos ahora sí el pollo. Digamos, pre-hecho como lo tengo acá. Pero lo importante es ese quemadito que quedó en el fondo de la olla, porque le va a dar mucho sabor después a lo que estoy haciendo. Ahora, nosotros vamos a hacer un sofrito. Para hacer el sofrito, pónganle los vegetales que ustedes quieran, lo que quieran cortar. Yo le voy a poner zanahoria, cebolla, pimentón, y le voy a agregar un poquito de ajo. Ahí va, lo que les guste. Sofrito. En ese quemadito previo del pollo. Y van haciendo ese sofrito por un rato. Puede ser inclusive fuego un poquito más bajo, para que vaya agarrando todos los aromas del sofrito. Entonces, los primeros pasos son calentar la olla. Luego de caliente agregar el aceite. Dorar las piezas de pollo. Sacarlas y agregarle los vegetalitos. En este caso, pimentón, cebolla, zanahoria, ajo. Y si tuvieran un poquito de ají dulce, obviamente también ají dulce. Doramos aquí, junto con todos los vegetalitos. Y aquí viene un punto bien importante. Una vez que yo he dorado todos los vegetalitos, y quiero que lo vean con calma, que es lo que los cocineros llamamos desglasar. Es decir, raspar esos quemaditos que quedaron en el fondo de la olla, y que en el fondo le van a dar muchísimo sabor a la preparación. Es decir, mírenme acá, yo agarro y muevo todo el sofrito, y se van a dar cuenta que en el fondo hay ese pegadito, que era de pollo y de los mismos vegetales que yo estoy sofriendo ahí. Por lo tanto, a eso que yo tengo ahí, le agrego un poquito de agua. ¿Oyen? Y con una cuchara de madera, raspo el fondo de la olla, para raspar todos esos quemaditos. Eso, que se hace mucho en muchas recetas, se llama desglasar, desglasar el fondo de la olla. Y de nuevo les voy a mostrar, esto era agua transparente, agua, agua, agua. Pero si ven ahora el fondo de la olla, van a ver el color que tiene el líquido, justamente por eso que yo acabo de hacer. Por lo tanto, este líquido le va a dar muchísimo sabor a mi salsa, obviamente. Muy importante ese paso que yo acabo de hacer acá. Perfecto. Yo voy a hacer algo que a muchas personas les va a parecer terrible. Terrible, terrible, terrible. Pueden dejarme todos los comentarios que quieran, pero yo le voy a poner a mi preparación, tal como aprendí yo, cubito. Los famosos cubitos de carne, de pollo, etc. Es verdad que uno casi no usa cubitos en la cocina, pero hay algunas recetas en donde el cubito es maravilloso. Si a ustedes no les gusta el cubito, o por las razones que sean, porque no les gusta el sabor, porque no lo consideran correcto, pues no le pongan. O bien ese paso. Yo sumito, sin miedo, y sin pena, y sin vergüenza, le voy a colocar un cubito a mi preparación. Yo tengo por unas 3 o 4 recetas a las que siempre les pongo cubito, y esta es una de ellas. Una vez que yo agrego el cubito a la preparación, le agrego pasta de tomate, es decir, concentrado de tomate, pasata. Simplemente van y compran un concentrado de tomate y lo venden en lata en todos los supermercados y le ponen una buena cucharada de pasata de tomate a esa preparación, como lo tenemos acá. Y bueno, ya si lo ven acá adentro, ya parece como una salsa para mi pollo guisado. Y finalmente, mis niños, a eso yo le pongo los trozos de pollos que yo estoy haciendo en este momento para el guisado. Tanto pollo, dependiendo de cuántas personas le están cocinando ustedes. Y le pongo papa. El pollo guisado siempre se le pone papa. Esto es papa pelada, cortada en cubos y que la tengo en agua justamente para que no se ponga negra. Así que le ponemos la papa a nuestra preparación, como la tenemos acá. Y le vamos a poner agua, sal y ya. Eso es. Puede ser la misma agua donde tenía las papas inclusive, que algo de almidón va a tener. Ponemos así agua, un poquito de sal al gusto. Miren, para todo esto será como media cuchara de sal aproximadamente. Eso después uno lo puede regular. Fuego bajito. Tapa. Y se ponen a hablar con los amigos o a ver televisión o a jugar con el Nintendo o a hacer cualquiera de las cosas que quieran hacer, porque esto se tiene que quedar a fuego bajito, cocinándose para que el pollo se cocine, la papa se cocine, todos los elementos del guiso se cocinen. Yo diría que aproximadamente unos 30, 40 minutos para estar seguro que esté bien cocido. Así que vamos a descansar 40 minutitos y ahorita mismo, pero un segundo después, les muestro cómo queda esto. Qué maravilla es una receta de pollo guisado con papas, de verdad. Toda la vida me ha parecido una de las grandes recetas. Hay gente que no le gusta la piel y no lo hace con piel. A mí particularmente nunca me ha molestado la piel. Lo importante son dos cosas. Que la carne del pollo quede completamente cocida, hay que darle su tiempo y obviamente que la papa esté suficientemente blandita. Pero una vez que uno llega a esos dos puntos, esta receta es fácil y es perfecta. Muy buena, muy, muy buena. Si estás aprendiendo a cocinar, esta receta es perfecta. Reúne un grupo de amigos, de amigas, compran estos pocos ingredientes, hacen un pollo guisado y a partir de este momento estaremos cocinando juntos.